Sin Fin Records El Soner La luna no está llena, está en el cuarto de mi casa Alumbra mi penumbra mientras mi mente repasa La rutina diaria quedaría por modificarla Pero diario me tienta la pipa y me hace extrañarla El diablo nunca entabla una charla coherente Que cree que es el indigente y es su presidente Actualmente se impone orgullo a los sentimientos, sí Los niños se drogan o quieren estar despiertos Conciertos como eventos de intoxicación masiva Nunca serán legalizados como mi cannabis altiva Mira para arriba si vienes a buscarme Que no puedo encontrarme ni yo ya llorando sangre Suelo despertarme crudo cuando escribo rap Suelo ser feliz y fumo porque no es mi realidad Ni bondad, ni malicia, ni milicia, ni avaricia ¿Si acaso quieres ven a Drex para un viaje como Alicia? Mi repisa y mis drogas, mi chica y mis rolas Dime tú cuál es el mío De grío crey otras cosas más Mis pros se subieron maldosas Son hermosas como rosas Con espinas ponzoñosas Tu posa ante la cámara Yo escribo en mi recámara Mi palabra no llamará Entrará y no morirá Quedar en su memoria Como un homerome con full cause Dejo mi nombre en el beat Como en la pared un tag Ser suave es creerse gang Se hablar de putas y pasta Yo soy medio rasta Y su música mi fe desgasta Basta Ese yo de mi estudio casero No fui el primero Pero creo que aún puedo ser De un muero por pintar la luna Con unos ganchos Tan anchos Que lo vean los chinos Y mis homies en los ranchos Mi repisa y mis drogas Mi chica y mi rola Las rimas salen solas Las manos como olas Las las como crayolas Y copen las consolas Todos mis compas mueven chopas De diferentes formas Mi repisa y mis drogas Mi chica y mi rola Las rimas salen solas Las manos como olas Las las como crayolas Y copen las consolas Todos mis compas mueven chopas De diferentes formas But the feelings are wrong, your heart is as black as night E.S.T.A.L.A.R.